¡Golpe! Hubo miedo y confusión Pero dio su recepción Al gringo la muchachera Y empezó una nueva era De progreso en la nación ¡Venga Lula! Ángel Quirozca versión En el año 23 Vieron por primera vez En Cávima un avión No mentiras no les hablo Los hechos son verdaderos Creyeron los cabimeros Que había llegado el diablo Cuando llegó el diablo avión A la tierra cabimera En la villa costanera Hubo miedo y confusión Pero dio su recepción Al gringo la muchachera Y empezó una nueva era De progreso en la nación Cuando llegó el diablo avión A la tierra cabimera En la villa costanera Hubo miedo y confusión Pero dio su recepción Al gringo la muchachera Y empezó una nueva era De progreso en la nación ¡Cachapa! 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 Cuando llegó el diablo avión Y lo vieron tan cerquita La matrona Josecita La matrona Josecita Parió de un solo jalón ¡Cachapa! ¡Cachapa! Y los muchachos corrieron Con rumbo a punta y cotea Tras de la cosa tan fea Que a dos gringos recibieron Cuando llegó el diablo avión A la tierra cabimera En la villa costanera Hubo miedo y confusión Pero dio su recepción Al gringo la muchachera Y empezó una nueva era De progreso en la nación Cuando llegó el diablo avión A la tierra cabimera En la villa costanera Hubo miedo y confusión Pero dio su recepción Al gringo la muchachera Y empezó una nueva era De progreso en la nación Pueblo de gran sencillez Era nuestra población Al llegar el hidroavión En el año 23 Comando la muchachera Ángel Renato Quirós Como ese viejo no hay dos Narrando la vieja era Cuando llegó el diablo avión A la tierra cabimera En la villa costanera Hubo miedo y confusión Pero dio su recepción Al gringo la muchachera Y empezó una nueva era De progreso en la nación Cuando llegó el diablo avión A la tierra cabimera En la villa costanera Hubo miedo y confusión Pero dio su recepción Al gringo la muchachera Y empezó una nueva era De progreso en la nación Y empezó una nueva era De progreso en la nación